Música ¿Dónde vas, carpintero, donde se halla? Voy al monte por leña para dos cabras Voy al monte por leña para dos cabras ¿Dónde vas, carpintero, sin tu bufana? Voy al monte por leña para dos cabras ¿Dónde vas, rey de reyes, con lo que pasa? Yo me voy con los niños que me esperaban Yo me voy con los niños que me esperaban ¿Dónde vas con tu amor, niño del alma? Voy a salvar a todos los que no me aman Voy a salvar a todos los que no me aman ¿Dónde vas, carpintero, sin tu bufana? ¿Dónde vas, carpintero, sin tu bufana? Yo me marcho a la guerra para pararla 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 Yo me marcho a la guerra para parla ¿Dónde vas, carpintero, sin tu bufana? Yo me marcho a la guerra para parla Yo me marcho a la guerra para parla Gracias.